petro debe responderle ya al país por tantos escándalos lo que necesita el país cuanto antes es que petro deponga su agresividad contra la prensa y la justicia que atienda que él no es napoleón que no va a conquistar a la historia sino que se debe limitar a cumplir la constitución y la ley como presidente columna de oscar ramírez vaos para la revista semana es difícil encontrar un gobierno en la región que haya estado envueltos en tantos y tan seguidos escándalos en tan poco tiempo es tal el ritmo de revelaciones denuncias salidas en falso y declaraciones salidas de tono que pareciera que este gobierno es adicto a la confrontación al constante estado de crisis no obstante lo que ha ocurrido en las tres últimas semanas excede a cualquier proposición polígrafos ilegales chuzadas muertes extrañas y versiones que conducen a pensar que una fuerza oscura estuvo detrás de la financiación de petro sin embargo tan oscuro como el escándalo en la defensa que ha emprendido el presidente sus alfiles e influenciadores en lugar de responder con transparencia al país petro se ha dedicado a recurrir a la táctica de la victimización y la injuria no es él sino el resto del país el culpable y la denuncia no es otra cosa que un golpe está hablando el problema de esta formulación es que puede concluir con violencia la de sus defensores más radicales sumidos en la paranoia de un golpe de estado inexistente del que hay que defender al líder supremo ya hemos tratado en otras columnas esa falacia del golpe de estado hablando que no tiene el más mínimo sentido en una red de escándalos fraguado dentro del mismo gobierno el jefe de gabinete el embajador los oficiales de seguridad son personas de la íntima confianza del presidente como para estar detrás de una alianza golpista además que es lo que quiere el petrismo que la justicia y los entes de control no actúen sobre ellos porque tienen corona como se dice popularmente colombia sería un estado fallido si la fiscalía no pudiera investigar casos sólo en razón a que los protagonistas son de izquierda y ahora están en el poder que lo haga no es un golpe blando sino que es una obligación constitucional algo similar ocurre con cualquier crítica emitida sobre la discreta gestión de la vicepresidenta francia márquez de inmediato se levantan las voces petristas que claman por el racismo y el colonialismo como si la mar que no fuera susceptible a crítica alguna dicha actitud infantiliza la política y es cada vez menos creíble para los colombianos porque lo que necesita el país cuanto antes es que petro reponga su agresividad contra la prensa y la justicia que entienda que él no es león que no va a conquistar a la historia sino que se debe limitar a cumplir la constitución y la ley como presidente que entienda que sus ataques a la prensa los retratan como un antidemócrata y que ponen al país en una pugnacidad que entorpece las investigaciones que deben desarrollarse pues hablamos de la legitimidad de una elección de la ilegalidad contra una niñera y de la muerte contra un coronel de la república en suma lo que es necesita colombia es que petro responda y